desde niño siempre tuve una marcada fascinación por la naturaleza creación y destrucción lluvia truenos viento terremotos y volcanes y en la escuela descubrí la historia del volcán paricutín y el pueblo que sepultó la lava el gran Mark Walls al volante salimos de Uruapan estado de Michoacán y hay que entender que se debe llegar al poblado indígena de Angaguan para de ahí partir a las ruinas que quedaron de la erupción en Angaguan se habla purépecha también nominado como tarasco a la distancia me parecía chino escuchen por supuesto no soy un especialista en lenguas indígenas y por eso me sumergí en la sorpresa amigos aventureros estamos en el centro turístico de Angagua y estamos a un par de kilómetros de la antigua población de San Juan Paricutín y estamos aquí con ¿cómo te llamas? bonifacio Lázaro bonifacio Lázaro bonifacio a ver cómo se dice bienvenidos en tarasco o en purépecha es purépecha janújecesi 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 bienvenidos sí bienvenidos es más conocido como tarasco pero originalmente es purépecha suena bonito ¿no? sí purépecha sí oye este ¿qué vamos a hacer ahorita? ahorita lo que vamos a hacer es ir en caballo allá a las ruinas media hora de ida y media hora de regreso más el tiempo que tenga para andar allá conociendo vamos al pasito en el caballo ¿verdad? no vamos galopando ni nada al paso del caballo 30 minutos de ida y otros tantos de regreso más el tiempo que tenga para andar allá conociendo viene siendo aproximadamente dos horas en ida y vuelta el paseo ok y para ir hasta el volcán allá si necesita venir más temprano son dos horas de ir pura ida a ver el volcán paricutín es ese ¿verdad? sí entonces en dos horas el caballo llega hasta la base a la base ya de unos 15 minutos para llegar al pequeño donde todavía está activo son dos volcanes ¿cómo que todavía está activo? el pequeño todo el tiempo está humillando la mano izquierda el que le llega como la mitad es el pequeño entonces 15 o 20 minutos para llegar al pequeño del pequeño en unos 30 minutos para subir hasta el mero cráter y ahí el tiempo de ustedes para que ande conociendo ¿hay lava todavía dentro del volcán? del volcán es pura arena ¿se han metido? sí, está el cráter pero está caliente hay en partes donde no podemos estar así parados porque le pasa la suela del vapor pues sí y entonces ya hay el tiempo de ustedes para que anden conociendo y ya para la bajada son como 5 minutos porque es una resbaladita y dos horas de regreso viene siendo como 6 o 7 horas en ida y vuelta o sea si está si está retirado pero primero iría directamente al volcán de regreso a las ruinas de San Juan claro bueno amigos aventureros pues vámonos sí hay que empezar va a ser este el cántaro el cántaro canelita amigos aventureros entonces andar a caballo aquí te vale 250 pesos hasta la zona de las ruinas y aquí boni es un buen guía de turistas ¿verdad? y también tengo facebook por si hay alguien que me busque también en facebook a ver de una vez dime cómo te pueden encontrar boni 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 bueno si quieren venir familias con niños pues los caballos son mero especiales para la gente que nunca ha montado luego aquí nosotros lo llevamos cabrestiando no no los vamos a dejar solos ni nada de eso lo llevamos cabrestiando y como le digo pues ahí está todo muy seguro sí todo todo está muy tranquilo seguro todo todo bien los caballitos son mero especiales para la gente de lo que se dice de Michoacán de que hay violencia y todo bueno pues aquí está todo el tiempo gracias a Dios todo el tiempo están así tranquilos sí la gente del pueblo se porta bien con el turista Sí, claro que sí, pues, porque la mayoría de la gente nos mantenemos, pues, del turismo. Del turismo. Sí, entonces, pues, sí. Ah, bueno, es muy inteligente, ¿no? Sí, eso sí, pues, sí, porque, pues, saben, pues, que la mayoría de la gente, sí. Es verdad. Bueno, ya saben, amigos, hay que venir. Sí, y mi número es 452-593-6327, por si alguien quiere reservar algo, cabanes, caballos, lo que sea. Listo el anuncio. Bueno, vámonos. Bueno, amigos aventureros, vamos con Cántaro. Cántaro se llama, ¿verdad? Sí. Y comenzamos la expedición a caballo. Hacía años, eh, 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 hacía años que no montaba a caballo. Así que vamos al pasito. Vamos a llevarnos la cachetona. Tranquilos. Disfrutando del bosque. Aquí vamos con el buen Bonnie. Marco se adelantó porque no le gustaba la idea de venir cabalgando, sino que prefería algo más. Algo más a pie. Bueno, entonces vamos, amigos aventureros, con el buen Cántaro. Tranquilo, Cántaro, tranquilo. Boni, ¿nos puedes platicar cómo fue que se originó el volcán Paricutín y luego la situación que ocurrió con la población? Bueno, pues, empezó en un día 20 de febrero de 1943. Empezó ahí. Antes era una parcela donde se enviaban maíz. Ahí era plano, no había ningún ferro ni nada. Ahí fue donde el señor se lo vio nacer, se llamaba Dionisio Pulido. ¿Dionisio Pulido? Dionisio Pulido, Mateo. Ajá. Bonnie me contó que nadie le creyó a Dionisio Pulido cuando dijo que su parcela humeaba y ardía. Y poco tardaron sus vecinos en darse cuenta del desastre que se venía, porque poco a poco comenzaba a abrirse la tierra formando un tipo de remolino. Y pensaron que era el fin del mundo, porque pues no sabían que era un volcán. Y por eso sabían que ya era el fin del mundo. De hecho, pasó dos pueblitos, un ranchito que se llamaba Paricutín. Paricutín. Y ahí fue donde nació el mero volcán. Paricutín, ¿no? Paricutín. Paricutín, sí. Ok. Ese pueblito, ¿cuánta gente habría vivido ahí? Ahí era un ranchito pequeño, que no vivía, que vivía el camión. Era un ranchito pequeño, pero ahí no quedó nada. Ahí estaba donde nació. Y entonces ya después en los arises me tocó a Cercera, Cercera, Cercera. Y entonces fue cuando llegó aquí al pueblo de Paricutín, Paricutín. Ajá. Fue muy poco a poco. Poco a poco, duró 9 años en efecto de la explosión. O sea, fue... Sí, ok. En San Juan Paricutín, ¿cuánta gente vivía? Ahí dice que vivía aproximadamente unas 3 mil. La lava avanzaba muy lentamente, un promedio de 3 metros cada 24 horas, tomando la dirección que dictaba la pendiente. Por eso la gente de Angawan pudo permanecer ahí, aunque bajo las cenizas volcánicas. Llegó toda la gente que vivía en San Salvador, se llamaba Paríquiquín, ahora esa gente vive en Calzóncín, en el pueblo de Calzóncín, de ellos no se murió nadie. No, como les digo, entonces nació poquito a poco, duró nueve años sin hacer toda la extrusión, entonces les dio tiempo de salir a todos. Bueno amigos aventureros, prácticamente esto que tengo en mi mano izquierda, con la luna de fondo por cierto, es hasta donde llegó la lava, es un muro de piedra volcánica, es la lava que se detuvo hasta aquí. Si ven de este lado, ya no hay, pero si ven aquí, estamos cruzando por entre la lava. Y de frente, amigos aventureros, tenemos el templo del señor de los milagros. Al fondo, el volcán Paríquín, el grande y el chico, conocido como Zapichu, que en purépecha significa pequeño. Qué imagen, eh. Por aquí entonces. Wow. Marco. Supongo yo que estará por aquí. Amigos aventureros, no es un problema de continuidad en la toma, sino que simplemente me quité la camisa naranja, porque aunque protege del sol, la verdad ya tenía calor. Así que, vamos. Hay gente en este lugar. La pregunta es, ¿en dónde estará Marco? Miren a quién me encuentro aquí. Al gran Marco. Ah, qué buena imagen, eh. ¿Cómo te fue? Muy bien, güey. Muy bien. Lo del caballo estuvo padre. Sí, hombre. 45 millones de hits en un pinche. Sí. Está muy padre. una de las cosas a mi parecer imperdonables que en todos y cada uno de mis videos donde ocurre lo he mencionado es el vandalismo esto esto basura pero miren que cosa tan maravillosa y que terrible es la gente que no tiene educación ni respeto imaginen nada más el momento en el cual la pared de lava venía y tapaba todo esto increíble que ya sobrevivió pero aunque hubieras estado parado ahí te hubieras quemado porque el calor de la lava es tremendo la construcción la edificación no estaba terminada del todo de hecho de hecho si se fijan allá falta la segunda torre dice aquí dice aquí por favor amigo visitante respeta la iglesia no tirando basura no reyes paredes recuerda que es la casa de Dios y aunque no lo fuera amigos aventureros hay que respetar todo recinto y amigos aventureros aquí se venera todavía al señor de los milagros a Jesús por supuesto a la virgen de Guadalupe pero el patrono el patrono de esta iglesia es precisamente el señor de los milagros a quien se le atribuye el milagro de que no hubiera pérdidas humanas en la erupción del Paricutín miren y así es las cosas amigos aventureros en Paricutín significa pasando la barranca como uno para atravesar la barranca Paricutín Paricutín y la gente de Paricutín estaba en una barranca y ellos ya vienen pasando la barranca por eso se llama Paricutín ya oye pero si es verdad o no es verdad que existe un pueblo que se llama o se llamaba Parangaricutirimicuaro yo creo que es aquí pero es que yo tengo la duda si se llama Parangaricutirimicuaro o se llama Parangaricuticu como dijiste si son dos diferentes o es el mismo Parangaricutiro o Parangaricutirimicuaro es lo mismo es lo mismo y ese es el pueblo de Paricutín primero casi nació pues abría cerquita donde estaba el pueblito ajá entonces el volcán nació donde era plano como por aquí plano entonces el volcán abrió la tierra y dice que primero aventaba este humo cenizas humo primero humo y ya después ceniza la ceniza el volcán el volcán creció por este por la ceniza en 1943 43 cuando explotó el volcán que dice que era un día sábado 20 de febrero en 43 que ahí andaba preparando la tierra para tú cuando naciste que año naciste tú yo no lo vi pues yo estaba acá con mi papá o mis abuelos que me contaron pero en qué año naciste tú yo nací en 66 66 ya y conoces y hay muchas personas que lo vivieron que están vivas todavía a lo mejor ya no va a tardar uno muchas gracias quieren aguacate ahí o no quieren cupanda ¿verdad? cupanda ¿cómo no? sí es queso con maíz pero no es asado no está procesado ¿y tu mamá vive? sí todavía vive y que mi mamá lo vio pues tu mamá lo vio ¿y qué te cuenta? ella vivía en Angagua pero espérate ¿cómo se llama el pueblo que desapareció? Paricutín y aquí San Juan San Juan desapareció pero aquí San Juan y San Juan y Paricutín ¿y tu mamá tu mamá en dónde vivía? en Paricutín en Angagua en Angagua dice que ese tiempo no te afectó esta ceniza ¿y qué te cuenta cuando eras niño? te cuenta cuando explotó ¿qué te decía? dice que que mi mamá o mi papá que me incultaron que que ese tiempo muy triste porque ya no sabía ni sol está nublado y está cayendo arena y ese tiempo animales de ganados o caballos o los que andan pues en el campo todos murieron porque ya no hay pasto todo está cayendo mucho arena cuando estaba creciendo el volcán ¿y las siembras? sí y ya no pueden sembrar porque muchas gracias las tierras afectó mucho la ceniza y mucha gente murió dice que no murió nadie dice que ese tiempo muy triste porque necesita cuando estaba cayendo arena dice que en el techo tenía mucha arena y necesita subir y bajar arena con una escoba con una escoba sí y dice que cogieron mucho pues nadie sabía que era pues un volcán era que pensaron que ya era fin del mundo porque ya no ya no se veía ni se está cayendo arena era puro negro 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 naringani yanga jim andres jim 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 kawicha 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 ok después del milagro que aplacó al volcán en este punto del estado de michoacán puede ocurrir cualquier cosa y también también hay que mirar al cielo suscríbete aventuras de guardiola ya inscribí igual que aquí igual que aquí jim Gracias por ver el video.